Nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire Basta mamá, no me quiero pelear No, yo tampoco me quiero pelear, pero ese hombre entra y sale de esta casa a sentar una explicación a nadie Se ve que es su amante, estaba ocupada anoche Basta mamá, por favor, no me quiero enojar, vamos, dale, va Hola, mi amor, ¿querés café? No, se desayuno en la oficina porque estoy llegando tarde y es un día complicado Ah, ¿quién es? No sé, no me sale el número Atender, mejor es algo importante, querido Hola Hola, Rafa, soy Débora, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Jiménez? Contame, ¿qué pasó? Ah, bueno, parece que estás acompañado Eh, sí, sí, decime, ¿es urgente? No, nada, en realidad te extraño y anoche soñé con vos En realidad soñé con nosotros, que estábamos desnudos en un parque, corriendo Y vos me alcanzabas y... Eh, ¿sabés una cosa? ¿Por qué no mejor no lo hablamos en el trabajo? ¿Sí? Porque por teléfono no podemos solucionar nada, ¿no? ¿No te parece? Bueno, dale, yo estoy en el río Cuando quieras, te venís, dale Ok, ok, dale, nos vemos allá, ¿sí? Chau, chau, chau ¿Quién era? Un compañero de trabajo Ah, ¿cómo se llama? Eh, Jiménez Jiménez, nunca me hablaste de Jiménez ¿No? ¿No? Bueno, tenemos muy poco contacto y... Él trabaja en facturación y parece que tuvo un problema con el sistema de una de las computadoras Y me pidió que le dé una mano, así que... Está un poco desesperado, ¿no? Chau ¿Sabés dónde dejé las llaves? Bolsillo de saco Sí Bueno, nos vemos después Chau Chau Que tu marido, ¿eh? Se engaña vilmente, ¿eh? Y se le da ningún compañero de trabajo, era su amante Hasta, mamá, no voy a entrar en tu paranoia, no voy a entrar No tengo ninguna paranoia, ¿cómo viste cómo se puso colorado? Rafael, no tiene ningún amante, ¿está claro? Ay, mi vida No hay peor ciego que no quiere ver, querida ¿Sabés qué tenés que hacer? Seguirlo a ese hombre, ¿eh? Y vas a ver como yo tengo razón No lo voy a seguir, no lo voy a seguir Hacé lo que yo te digo ¿Qué hace café, no? Hacé lo que te digo, anda y seguí Vas a ver cómo te vas a sacar la duda, vos ¿Qué querés vivir así toda la vida? Hola Hola ¿Cómo vas? Te pido, por favor, que no me llames más Porque estaba en casa y le tuve que mentir a Virginia y a Nene Que me está vigilando todo el tiempo Ay, bueno, es que no me aguantaba Vení, vení, no me retes que me pongo triste Vení, sentate Sentate conmigo, vení Vení Está bien, está bien Pero por favor, te pido, no me llames Bueno, perdoname, no sé Basta, mirá qué lindo día Si hoy, ¿por qué no vamos a mi casa? Y si pasamos una mañana de aquella No, es que no No, no puedo Yo me tengo que ir a trabajar y estoy llegando tarde Pero no, dale Vení, hacerme unos mimitos No sé, no me dejes así No, no, no puedo ahora No ¿Pero qué pasa? ¿No te gustó más? ¿Eh? No Sí, me parecés muy linda Pero no Bueno, 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 no se nota Si cuando llegaste ni siquiera me diste un beso ¿Qué pasa? ¿Eh? No, para, para, en serio, no No, no, en serio Te pido por favor ¿Qué pasa? Virginia Virginia Por favor, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar? Por favor ¿Qué me vas a explicar otra vez? ¿Me vas a explicar que vos me estabas engañando? ¿Otra vez me vas a explicar eso? Hablemos, por favor ¿Qué querés hablar? Por Dios, mi mamá me estaba diciendo que me estabas engañando Pero no le quería creer ¿Desde cuándo, Rafael? ¿Desde cuándo? Desde hace unos días Perdóname Por favor, perdóname Yo no quería estimarte Pero lo hiciste Sí, ya lo sé Yo, yo, yo no me reconozco Yo no soy así Yo no quiero esta vida para mí ¿Qué querés decir? Que se terminó Que esta vez es en serio Me quiero separar ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me amenazás con irte? ¿Para que no me enoje? ¿Para que te perdone? No, Virginia Nuestro matrimonio está mal No sirve Lo mejor es que terminemos acá No Yo no te voy a negar que Que estoy dolida Que estoy mal Es verdad Pero yo creo que nosotros podemos arreglar las cosas Que podemos dialogar Que la gente puede cambiar No, no, Virginia No quiero que me perdones Soy yo el que está tomando la decisión ¿Qué decís? Yo no puedo vivir así, Virginia Yo, yo sabía que esto iba a pasar Que era, que era inevitable ¿Por qué? ¿Por Débora? ¿Por esa mujer? No, Débora no tiene nada que ver Débora y felicidad Solo fueron un escape Para mí, una excusa Virginia Yo, yo no la estoy pasando bien Me cansé de acostumbrarme a pasarla mal Pero lo podemos arreglar Vos y yo lo podemos arreglar No, no, no Tan mala esposa soy No, yo no dije Eso no dije Eso es Sí Yo estoy haciendo muchos esfuerzos Pero puedo hacer más De verdad puedo hacer más Es que no tiene que ver con vos Yo sé todo el esfuerzo que haces Yo sé todo lo que haces Para que yo me sienta bien Que me querés Yo también te quiero, Virginia Pero yo no puedo vivir en esa casa Con esa mujer ¿Vos? No puedo vivir con alguien Que me odia Que yo la odio Que me hace mal Y que también te hace mal a vos Basta, no puedo dejarla en la calle Entendeme Ella me cuidó No, Virginia Te arruinó Te arruinó la vida Te la sigue arruinando Y yo sufro viendo Cómo la necesitas Cómo dependés de ella Todo el tiempo Y bueno, ¿qué va a ser Después del abandono De mi madre biológica? Fue muy fuerte eso Yo lo entiendo Pero yo no lo puedo soportar Nuestro matrimonio nació mal Yo no puedo lidiar con esa mujer Se acabó Perdóname Se acabó Por favor No te vayas Virginia Se estrenó Finalmente ganó la nena ¿Ganó? Hola, ¿cómo estás? Disculpa que interrumpas Soy Débora ¿Qué tal? Sí, sí Mucho gusto Ella es Virginia Hola, Virginia ¿Cómo estás? ¿Qué estás diciendo, piba? Que soy su hija Me llamo Virginia Bueno, ese es el nombre Que me puso la señora Que me crió Yo por eso a vos te regalé Para que no me compliques la vida Pero, por favor Yo no le quiero complicar la vida Me la estás complicando Sé que me la estás complicando Porque venís acá Y me estás armando un quilombo ¿Por qué no te vas por donde viniste? Te dije que no tenías que ir, mi amor Y ya Esa mujer nunca te quiso Nunca te quiso Por eso Dios te puso en mi camino, hija Para que te cuidara, tesoro Para que tuvieras todo el amor que necesitabas Hija, tranquila Tranquilacita mamita Para cuidar este tesoro Bueno, mejor está con otra mujer Yo sé con quién ¿Qué? ¿Qué salió vos? ¿Qué? Con esa... Detectiva, esa torranta La vi como se miran Por favor No te vayas Virginia Se terminó Finalmente ganó, nene ¿Ganó? No te olvides nada, eh? No sea cosa que te tenga que volver a ver a vos ¿Qué cerrás los ojos? ¿Qué cerrás los ojos? Yo no tengo la culpa De que tengas esa desviación Que no puedas con tus instintos, eh? Vergüenza debería darte Mirá, te abrimos la puerta de nuestro hogar Y mirá cómo nos pagamos ¿Sabes qué, señora? Pensé que no Pero todo este tiempo viviendo con usted Me enseñó algo Me enseñó a odiarla con toda mi alma Ah, mirá vos, qué pena Porque yo te estaba tomando cariño, mirá Siga disfrutando Me parece bárbaro Total, es lo que tú estabas buscando, ¿o no? Ojalá Dios le dé a Virginia el valor y la fuerza para abandonarla No hables de Dios Vos sos un adúltero Dos veces adúltero Tenés el pecado en la cabeza, vos Y usted se merece estar en una silla de ruedas ¡Gané! 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 ¡Se fue la planta! ¡Se fue la planta de esta casa! ¡Gané! ¡Gané! Yo sabía que te podía encontrar acá Virginia, mira, si es por lo que pasó recién, discúlpame, eh Decime una cosa A vos, te pago mi mamá ¡Virginia, pará! ¡Contéstame! ¡Te pagó mi mamá! ¡Téstame lo que te estoy preguntando! ¡Sóltame, Virginia! ¿De qué estás hablando? En dos días conseguiste todo lo que Nené quería Que yo odie a mi verdadera madre Y que mi marido me quiera dejar ¡Pará, Virginia! ¡Pará! Estás uniendo mal las cosas Yo sé que estás confundida, pero espera No espero nada Contéstame ¿Te pagó Nené o no? A mí no me pagó nadie Y no tengo la culpa de que tu madre te haya despreciado Y tampoco que tu marido se haya fijado en mí ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¡No me digas loca! ¡Contéstame! ¡No me digas loca! ¡Te pagó no! ¡Pará, Virginia! ¡Pará! ¡Vos no sos así! ¡Pará! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Rafael! ¡Rafael, por favor! ¡Rafael, por favor!